¿Cómo están todos? Soy Fagan Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video, señores. Andy Ruiz acaba de vencer por la vida de la decisión unánime a Luis Kinkón Ortiz. Y ahora, muchachos, está ahí arribita en la categoría de peso completo, tocando la puerta a los boxeadores top de esta división de peso. Es cierto que la pelea fue muy, muy, muy poco entretenida, señores. Es cierto que hasta cierto punto la podríamos calificar como un fiasco, porque esperábamos muchísimo más, no solamente de Luis Kinkón Ortiz, sino especialmente de Andy de Destroyer Ruiz esperábamos más. Es el que tenía que demostrar más en esta oportunidad, teniendo enfrente al veterano, al experimentado. Pero el favorito, por varias razones, era Andy Ruiz. Ganó, pero no gustó. Obviamente que hay opiniones divididas, obviamente que algunos pensarán diferente, pero la realidad es que Andy Ruiz no gustó. Fue una pelea bastante, bastante aburrida, en donde hubo muy poco boxeo y lo que marcó diferencia fueron los knockdowns a favor del estadounidense mexicano, Andy Ruiz. Señores, pero ya eso es una pelea pasada, ya esto es pasado, literalmente. Y lo que nos importa aquí y lo que nos compete para este video es hablar de qué se viene entonces para Andy Ruiz y cómo se mueve un poco aquí la división de peso completo. Para hablar muy rápidamente, para Luis Kinkón Ortiz, mencionar que creo que tiene todo el derecho y todo el apoyo de la gente en seguir en el profesionalismo, muchos pensábamos, muchos pensábamos y bueno, nos hicieron de cierta forma comer nuestras palabras, pensábamos que ese era el retiro para Luis Kinkón Ortiz y dejó claro que todavía tiene boxeo, que todavía tiene condición, que a pesar de haber perdido, todavía está para seguir en el profesionalismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su nivel no está para competir por campeonato mundial, por lo menos no de momento. Andy Ruiz, señores, Andy Ruiz vence y ahí en la arena estaba Deontay Wilder. Señores, si ahí estaba Wilder, era por algo, era por algo. Es cierto que Wilder no ha peleado, tiene su pelea de retorno al cuadrilátero frente a Robert Delenius ahorita que al 15 de octubre. Señores, esta pelea es muy buena, me parece muy buena porque después de tanto tiempo de inactividad, después de venir de dos derrotas consecutivas y de dos knockouts consecutivos frente a Tyson Fury, Deontay Wilder hizo muy bien dejando pasar un tiempo para reponerse física y mentalmente. Posiblemente se retiraba, pero señores, así como él lo anunció, todos pensábamos que no sería justo para el boxeo y que no sería justo para los aficionados el hecho de que se retiraran estas condiciones perdiendo frente a Tyson Fury, pero es que perdiste como un guerrero. Y tengo que admitirlo, yo soy un fanático de Deontay Wilder, soy consciente de que su boxeo es bastante limitado, pero a mí me encanta Deontay Wilder, señores, a mí me encanta Wilder, tiene una pegada estrepitosa, es una explosividad estrepitosa y dentro de su simplicidad logra mostrar un espíritu de guerrero que es desde mi punto de vista maravilloso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la pelea que va a tener el 15 de octubre frente a Robert Delenius no nos digamos mentiras, Robert Delenius es un buen boxeador, pero no es un boxeador top, repito, por lo menos no hoy, tampoco está en su mejor momento, viene de unas cuantas victorias relativamente importantes, pero Robert Delenius en las peleas más importantes que ha tenido, las ha perdido. Su victoria más importante ha sido frente a Derek Chisora y estoy hablando por allá en el año 2011. Entonces Robert Delenius frente a Deontay Wilder me parece que es una pelea muy buena, un matchmaking bastante ideal para ambos boxeadores, una dura prueba para Robert Delenius, el caso de ganar, ahí sí, tocar la puerta para los que están arriba en la división de peso completo, pero para Deontay Wilder es la mejor opción para regresar frente a un buen nombre y decir, hey, no he bajado ni una línea, señoras y señores. Y yo creo que va a ser así, yo creo que Deontay Wilder es el justo favorito como están hoy en día las apuestas y debería de vencer a Robert Delenius. De ser así, señores, de ser así, dámela. Dame a Andy Ruiz frente a Deontay Wilder, dámela, que me encanta esa pelea. Y quiero saber de una vez, quiero que me dejes saber ahí en los comentarios si te parece también que esta pelea vale la pena, porque de mi punto de vista, creo que vale toda la pena del mundo. Creo que sería una prueba espectacular para ambos boxeadores en un hipotético caso donde Wilder venza a Elenius, enfrentar, estoy hablando de febrero perfectamente, el año 2023, enfrentar a Andy Ruiz y a Deontay Wilder. Me encantaría esa pelea, señores. Otra vez un choque de estilos, en donde con lo que vimos ya de Ruiz contra Ortiz, creo que la pelea quizás no va a ser muy entretenida. Sabemos que las peleas de Wilder son entretenidas, pero no tanto. ¿Qué quiero decir? Repito, su boxeo es bastante limitado. Estoy hablando de Deontay Wilder, es bastante limitado y por lo tanto, en términos de atractivo por la técnica, no hay tanto entretenimiento. Pero es que siempre hay knockout. En las peleas de Deontay Wilder siempre hay knockout. Y su última pelea frente a Tyson Fury, sencillamente fue una locura. Déjame saber ahí en los comentarios qué te pareció esta pelea, la trilogía, la trilogía entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Para mí de las mejores peleas del año pasado, señores, sin duda alguna. Entonces, Deontay Wilder frente a Andy Ruiz sería nuevamente un choque de estilos, en donde el hecho de que Deontay Wilder tiene menos condiciones en la media y corta distancia, a diferencia de Luis King Connortiz, puede permitir de que Andy Ruiz corra un poco más riesgo de entrar y ahí intercambiarse golpes. Pero aquí se van a dar, se van a dar mucho más duro. Deontay Wilder pega más fuerte que Luis King Connortiz. Deontay Wilder tiene más nombre que Luis King Connortiz, respetando obviamente las opiniones de cada uno de ustedes. Pero es que Deontay Wilder ha sido campeón mundial con un porcentaje de knockout sencillamente estrepitoso. Así que esta pelea sería buenísimo y quiero que me dejes saber ahí en los comentarios si te gustaría ver esta pelea y que me dejes saber quién se la lleva, quién se la llevaría y si crees que es viable que se dé. Y llegado el caso de que se enfrentaran Andy Ruiz frente a Deontay Wilder, frente a quién te gustaría que se haga ahora emparejamiento. ¿Qué tal si metemos en la ecuación a Anthony Joshua? Imagínate por un momento que Wilder vence a Ruiz y nos dan Wilder vs Joshua. Te la dejo en el aire, quiero que me dejes saber ahí tus opiniones en los comentarios. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por su apoyo. Este fin de semana seguramente vamos a seguir con las transmisiones en vivo. Se vienen unas peleas femeniles, unas peleas del boxeo femenil, buenísimas para este fin de semana. Así que si no estás suscrito a Royal Boxing News, dale pues a ese botón de suscripción, activa la campanita para que este fin de semana estés pendiente porque se viene narración en vivo de esas peleas de top mundial. Clareza Shield, Clareza Shield señores, frente a Sabana Marcha. Dale un buen pulgar arriba, comparte este video y lo más importante suscríbete. Los queremos mucho, un abrazo gigante, nos vemos. Chao.